Desde el corazón de Paimán, para toda la libertad Hay de rosas, y alegrías del Perú Que felicidad yo siento cuando te vuelvo a ver Hacia mi Paimán, querido, lugar donde yo nací Con tus casitas dispersas, pero se puede escuchar En la tierra de corazones, de Paimán, de Nostipán Con tus casitas dispersas, pero se puede escuchar En la tierra de corazones, de Paimán, de Nostipán Al recorrer yo con barrios, de paisajes inigual También son bellos para afuera, donde pasa mi niñez Pasando por esas pampas, que alegría recordar Recordando a mi espelita, lindo templo del saber Pasando por esas pampas, que alegría recordar Recordando a mi espelita, lindo templo del saber Para tan cortes cruz, de Andrés y Everton Club Y para ti, Arbitanio Cruz Pará Luchando por tu pueblo Al recorrer yo con barrios, de paisajes inigual También son bellos para afuera, donde pasa mi niñez Pasando por esas pampas, que alegría recordar Recordando a mi espelita, lindo templo del saber Pasando por esas pampas, que alegría recordar Recordando a mi espelita, lindo templo del saber Tierra linda, tierra amada, nunca, nunca te olvidaré Ay, el de a ti te canta, con todo el alma y el corazón Tierra linda, tierra amada, nunca, nunca te olvidaré Ay, el de a ti te canta, con todo el alma y el corazón Para el señor, Luciano Menejildo Mi esposa, Susana Rubio Una y otra pentecita Angelita, Esther, Zarena González Por nuestra tierra de Paimán La familia Música Música